¡Suscríbete al canal! Porque seguramente ya le habré cambiado el nombre ¿Qué me pido? ¿El soldado o el ingeniero, tío? Yo llevo el soldado Es que me moló antes un huevo, tío ¡Mira en qué ruzón estamos, chaval! El soldado mola, eh A ver, que justo el perro tiene que venir aquí, ¿no? Mírate arriba, que esto es una nave que se ha estrellado ¡Qué guapo! ¡Hostia, es verdad! Estamos en una especie de... Y se nos abrirá esto del suelo, ¿no? ¡Vamos! ¡Vamos, chavales! A ver Tenemos que ir a capturarlo Mira, mira, ya hay Joder, tío, está... Es que en verdad este juego está guapísimo, tío Sí, 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 está muy bien Yo de momento ya... ¡Hola! Y me matan, ¿sabes? Estoy matando a uno y me matan, tío ¡Qué falso! ¡Vamos! Están aquí las plantas y todo, tío Vamos, llevo dos ¿Dónde está el puto girasol? ¡Vamos! ¡Que me he hecho tres, tío! ¡Que me he hecho tres, tío! ¡Ah! Me ha matado, me ha matado, me ha matado Llevo tres, o sea... ¿La planta? Derrotados dos, tío Ah, vale Es que la planta... La plantita pequeña no te cuenta como tal ¿Me revives? No, no sé Eh... Te revive otro Bueno, no Reviví nomás No sé dónde están ahora mismo Vamos a recargar tranquilamente Y a por ellos A capturar el jardín ¡Eh! ¡Oh! He matado uno ¡Vamos! Como te la lié nomás, pinche pelotudo Me vale verga, güey ¡Una plantita más! ¡Una plantita que quiere pillar! Hay que ir a capturar, hay que capturar ¡Vamos! Derrota crítica He salvado a un aliado Estoy yendo, estoy yendo Yo creo que habrá que plantar Cajones de esos, tío Vamos, he matado a otro Estoy en un lado Vamos a mandarle a este ¡No, no, 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 no! Quería saltar a la vez ¡No morirás, no! ¡Buena, buena! Hostia, este es muy malo O sea ¡Ay, buah! ¡Ay, buah! Hay que entrar directamente O sea, entrar ya le resta un poquito, ¿sabes? Sí, sí, sí Eso En el momento que estemos juntos por ahí Lo reventamos Vale, estoy otra vez en la nave Mira, tenemos una puerta ¡Oh! Joder, me matan, tío ¿Dónde está él? Vale, ahí Mira, mira, mira cómo sube la barra Vamos Saltamos Preparamos el macro tiro Estoy yendo, estoy yendo, seco Buah, este se lo come, tío ¿A dónde está yendo? No, ese me ha comido, tío ¿Sabes? El cactus O sea, el El devora Apoyas este, tío Sí La planta carnívora da mucho asco Porque es que no la puedes matar, tío Sí, se puede matar Se la acabo de matar yo Ya, la puedes matar Pero si lleva lo de agacharse, tío Se te agacha y se te come No tienes opción Claro, pero Por eso hay que hacer Lo que tienes que hacer es guardarte El saltito este Si das el saltito justo cuando va a comerte Pero es que el saltito Si lo mezclas con el 3 O sea, si tú saltas Y le das al 3 Saltas Lanzas el bazooka ese desde arriba, tío Es un canteo Pues ya está, coño Si viene Mira, si viene a comerte Y justo saltas No te come Porque entre que tú caes En el lado que te salga de los huevos Él ya Ya se le ha acabado lo de estar por el suelo Están tocadísimos Estoy muerto otra vez Capturando objetivos O sea, me he metido ahí a capturarlo Pensaba que lo conseguíamos Si, no nos queda nada Sabes los numeritos que te ponen Lo que significa, ¿no? Los zombies caen dentro Si Mil Eh Tú, tú Me quedo enganchado en una planta de mierda Eh Vamos Me lo hice Voy Al siguiente A ver, ¿cómo voy? Llevo 6 muertes, tío Se me va a hinchar Esta partida Aquí se cae uno Hola, pequeñín Vamos, vamos Pimba No Pero si se ha comido el bazookazo entero ¿Cómo que no murió? 7 salud restante, tío O sea, un ataque Un puto ataque y muere Qué injusticia No estoy yendo Lo están defendiendo desde muy arriba ¿No? Se han venido arriba Se han venido arriba Esta gente A ver, vamos a buscar Un objetivo Hola, hola, hola Hola, hola, hola Que me revientan por todos lados Mira, mira, mira ¿Ahora qué, eh? Pajarete que te la he liao Es que uno mueras Espérate No, 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 estoy aquí Vale Si te estaba reviviendo el otro, además No, si yo estoy vivo Yo estaba reviviendo el otro Va, me lo han quitado ¿Te has palmao? No, si yo estoy aquí contigo, tío No me ves Ah, mira, lo has plantado un bicho de esos Estás creyendo Vamos, planta izquierda, ese comente Vamos, vamos A ver si pillamos la espalda Y empezamos allá a reventarlos Hostia, que van todos a saco, eh Mira, ante la planta, ante la planta Ten cuidado Salta ahora, salta Ahí, ahí, ahí Eso, eso, eso Ya, pero o sea Por mucho que saltes, tío Buah Es que Por mucho que saltes Pues eso Cero zombies, tío Tenemos que ir a saco Hemos plantado ya la puerta esa de los cojones Eh, no lo sé ¿Cómo se planta? No sé, supongo que con el tiempo Se pone sola Aquí hay Está Ah, no, pero eso no es, no es Mira, esta puerta, sí La tenemos Vamos, chavales Vamos a conseguirlo Que nos están pidiendo respawn Mata a otro Voy, voy, voy Hola, y me comen, tío No lo había visto Vamos Vamos Vamos, la que le acaba de hacer, güey Estoy en el jardín Estoy en el puto jardín Oh Está en el jardín Pero necesitamos ir más Si no, no cuenta pa' nada Sí, sí, sí Estoy en, estoy Hustia, lo están aguantando bastante bien, eh Están nosotros en cero coma Nos lo han quitado ¿Te has fijado que si echas La espumilla esa? ¿Has desbloqueado el uno? No, todavía no Pues si lanzarla a uno Te sale como un hitmarker, tío De cualquier juego ¿Sabes? ¿Cómo, cómo, cómo? Tú lanzas el charco ese Sí Espera, espera Que estoy ocupado Este pago es un banco Lo acabo de comprobar Cien por cien Un puto banco Y te salta un hitmarker Cuando alguien se pasa por medio, tío Ah, vale, vale Yo entiendo Y te da puntos, ¿no? Sí Buah, se me ha comido, tío Eh No lo matas O sea, va quitando de dos en dos Tú, tú Que como no vayamos a la vez Palmamos, eh Que nos queda un minuto ¿Estoy muerto? ¿O qué pasa? Vamos, vamos, vamos Buah, te ha comido justo la planta, tío La mato, la mato No, se me había bogeado No me podía mover Porque te ha pillado la planta Pues sí Me habían matado ya antes O sea, ¿qué cojones ha pasado ahí? Vamos Qué pena que no tenga algo de velocidad esto, tío Toma, pilla Pilla, guarro Vamos Tenemos que ir, tío Un minuto Yo creo que lo vamos a capturar Pero a la fuerza, ¿sabes? Sí, sí A lo mínimo A ver, creo que voy a hacer la del pulpo, tío Que va a ser el salto Y el bazo que ha salido desde arriba, tío Dime que te ha matado también ¿No lo ha matado? Capturado, capturado Sí, sí De puta madre Cuatro minutos y medio más Casi cinco Bueno, de hecho son cinco A saco Aquí, maldito Yo te quise Pumba Pero bueno Tío, que mis bazocas no les hacen daño A mí tampoco, ¿eh? Pero si O sea, normalmente me los cargaba, tío Ya no mueren No mueren Fucking troll nomás Pinche pelotudo Me vale verga Vamos Otro A ver Están disparando por aquí Puta torre de la polla Vamos Madre mía, tío Vamos Hostia Me estoy hinchando ahora de repente De no matarás el puto amo Voy al jardín directamente Pero en el que está disparando de ahí atrás Un montonazo de cosas, tío Igual por la parte de atrás ¡Vamos! Coño Creo que la puedo preparar pardísima Como no me vean la preparo pardísima Sí, eso prepara la Hay problemas que ya me han visto Hola ¿Qué cojones me está? Vamos a tirar eso ahí El tipo de cactus de mierda Muere ¡Oh! Hostia, cómo molan las La mierda esa que te lanza el cactus, tío ¿Cuál? ¿Cuál? Eh... Los sniperes, eh Los darditos Ah, vale Sí, sí Voy a ir disparando Si toco alguno, eso que me llevo Ahí viene uno No viene Voló Y yo volé de él Voy contigo, eh Voy a intentar hacer la macro A la planta, a la planta Ya está ¡Oh! Se murió A la planta carnívora He matado a otro ¿Dónde está? Vida, 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 vida Sí, sí, aquí hay vida Aquí hay vida De sobra, por todos Bueno De sobras Si no fuera porque me están matando O sea, yo no sé qué coño hay ahí Que está Quitando más vida De la que regenero Pero qué cojones Está el puto cactus De la polla Allá arriba, tío Hinchándose con nosotros Caro, tío O sea, cinco tíos recogiendo vida Y un tío Disparándonos desde lejos Está claro, tío Nos ha hecho a todos Dos minutos y no les hemos cogido nada Están haciendo de puta marros Que ahora no nos abra Madre mía, tío ¿Que no vamos a pasar o qué? No Parece a mí He matado a 16 O sea, soy el que más ha matado Yo he matado a 6, tío He matado a uno Tengo allá Tío, es que son unos cabrones Porque si suben arriba Buah Lo tienen muy bien montado Ya, es demasiado Venga, a chuparla, hijo de puta Es que, tío No sé, me están dando por todos lados La verdad Otro La llama He tocado a alguien Buah Imposible, tío O sea, nos lo aguantan, eh Nos lo aguantan Es que además No tenemos ni la puerta, tío Y esto es una pérdida de tiempo Llegar hasta allá Sí Nada, lo han hecho muy bien Gigi Gigi Easy Venga, hombre, tío O sea, le empiezo a disparar mucho antes Y me acaba matando él Tío, ¿qué es esto? Me jodas Vamos a ver quién coño me está disparando ¿Sabes? Que somos colegas, tío A ver, la voy a liar Es que es eso, eh La puerta quita muchísimo tiempo Vamos Te maté Y voló Y yo volé de él Lanzo al puto humo ese asqueroso Ese pago tiene que salir Por Dios Y si no sales Irá por ti Tú, es que no Es que es imposible No se puede hacer nada, eh No, están todos Están todos ahí subidos, tío Uno mira muy bastante Pues te lo has comido de pleno O sea, te acabo de quitar 250 Y se activa ahora la puerta, ¿sabes? Nada, tío Por culo, chaval Eso sí Me he cepillado a un montón de tíos, eh A un puto montón de tíos Mira cómo voy Voy el fucking premier Premier Sipi Venga, que me meto, me meto Ya, pero... Me meto y me revienta Nada Imposible, tío O sea, que hemos capturado dos Bueno Yo qué sé Como antes, ¿no? 7.200, tío 5.000 ¿Saben? Que yo minchado Me he hecho ahí la del pulpo, tío Míralo, 7.200, tío O sea, el putísimo amo Y el Google Play, gente Como siempre Espero que os haya gustado el vídeo Ya cambiaremos dentro de un par de días Pues os traeré distintos modos de juego Porque por eso que no O sea, que hay millones Y nada Nos vemos en próximos vídeos Hasta luego Chao ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!